¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias al amigo de Free Culture Porque creo Que se me quedó pegada la música Una sola música Sí, sí se te quedó pegada porque yo la oigo Doble Sí, ¿verdad? Sí Y trato de sacarla Y no me No me No me hace caso Ah, no Aquí está Ya ¡Ay! Yo soy una maravilla Ya listo, arreglado Ok, vamos a ver quiénes llegaron de primero Tenemos muchísimo para compartir con ustedes Amigos y amigos Faltan cuatro Faltan cuatro Cuatro días Faltan cuatro Faltan cuatro Faltan cuatro Faltan cuatro Fernández Sugar Dice Buenos días, Miguel Faltan cuatro DJ Diógenes Dice Buen día, Master FMC Venezuela Dice Buenos días Queda menos ¡Bum! Papita Diecinueve ochenta Falta poco Y señores Marle Figueroa Dice Buen día Eh Buen día Saludos de Swinggonsen Cabum Dice Adrián Ortiz Cabum, Adrián Venga Sacesón Dice Esperando el Cabum Pues Ya va Aquí está el Cabum Y cierro esta con Juan José Que dice Me va a dar una verga Mi hermana Mi hermana Yali Ey, ¿dónde está eso? Eh Bueno, eso está Si te metes en el perfil mío Ay, ¿por qué no me lo puse En el perfil mío? A usted no se le puede dar un día Completo Hacen una locura Pero ponte en el mío Y lo ves allí Y cómo es el perfil tuyo En los audios Ah, en ahora mismo Ahora ve Las músicas Que están al aire Música y efectos Ahí va a estar abajo Mi hermana Oílo Mi hermana Mire, yo estoy que me de una verga La avenida Libertador Nos quedó pequeña Yali Nos quedó pequeña Yali Mire, esto es una emoción fuerte Mi hermana Se acabó el chavismo Mi hermana Se acabó Se acabó el chavismo Todo bien Miguelito Todo bien Miguelito Todo bien Miguelito Ni con trampa No juega ganar Verga Y imagínate Que ayer hubiera Una llamada A Eusebio Maracaibo Verga mi hermana Mi hermana Eusebio Hermanita Ve que molleja Se acabó el chavismo Se quedó pequeña A las 5 de julio Dios mío Epa Me tienen que pasar eso Para que no sean pichirres Pásenme Pásenme Mi hermana Me va a dar una verga También para mi Para mi perfil Bueno Amigas y amigos Qué gusto tenerlos aquí Vamos de inmediato A ver Cómo está El asunto De las medallas Por YouTube Pedro José Mata Batista Buenos días Miguel Bueno Las cartas Están echadas Solo me preocupa El tema De las credenciales Pero es hasta el final Y la lucha es dura Jesús En ti confío Lo haces bien Jesús Confiamos en ti Dixon Olivares Like número 1 Dice Gracias Tiene Plata Calistenes Foguet Hola Chamín Buenos días Y graba Porfa Ya está grabando Ya está grabando Tiene bronce Emanuel Quijada Buenos días Tiene el diploma De cuarto lugar Dixon Olivares Que ya había escrito Saludos Y muchísimas bendiciones Miguel Larisa Y Miguel Junior Amén 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 Miguel Rodríguez Hola Muy buenos días Dios bendiga Venezuela Y a los venezolanos Es esto cayó De nombre Y apellido mío Cabum Isbelia Llegó también Muy buenos días Mis queridos Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Equipo de trabajo Licenciada Larisa Patiño Miguelito Y amigos del chat Un abrazo gigante Entonces tenemos ahora De moderadores A nuestra querida Isbelia Leones A Iroquín 13 Que se llama Carlos Ok Vamos por orden A ver cómo es la cosa ¿No? A ver Isbelia que se llama Isbelia Y está en Florida Estados Unidos Iroquín que se llama Carlos Y está en París Francia Y Frecultor ¿Se llama cómo? No No sé todavía Ah Entonces lo tenemos todavía Bajo su nombre Bajo su seudónimo Ay perdonen ustedes Que me dio De pronto una Como estamos con la cosa Del gripón Y la broma Bueno amigas y amigos Vengan Vamos de inmediato Al cabum nuestro De cada día De carraspeo De la señora Larisa No sé De usted Sí que no ha sido posible Superar el carraspeo Ha sido una cosa terrible 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 Muy terrible Bueno vamos pues Ah Pero cómo es que tú Hacías lo de la música ayer A ver Aquí viene Pendientes Este es el El cabum nuestro De cada día Pendientes Que este es el contexto Faltan cuatro días Amigas y amigos Qué gusto compartir con ustedes Ya les voy a hablar De la entrevista María Corina ayer Un Dos Llenazo espectacular En la cinco de julio Volvió a aflojarle Los esfínteres Al gallo gallino Quien le respondió A Lula Que si lo del baño De sangre Lo asustó Que se tome Una manzanilla Pero es que Lula Alberto Fernández Y hasta el mismísimo Rodríguez Zapatero En Venezuela Lo tratarán de sacar De ese Endrogamiento En que parece estar Para que acepte La derrota A la buena Mientras tanto El esperpento Elvis amoroso Planta explosivos En el camino A Edmundo El próximo presidente Niega credenciales A sus testigos Y allí Juan Leonas María Corina Y Delsa Saltan a la lona ¿Quieren ver Andos pelionas? Se vienen Críticas horas Y al mundo Denuncian las demoras Que como se pelea Un tema como es Delsa y María Lo harán en el CNE ¡Ay Dios mío! ¡Cabum! Oye, qué bueno estuvo eso Me gustó, ¿verdad? Me gustó mucho Resumido, resumido Sí señor Venga, venga, venga De nuevo, de nuevo Para que todos se lo Ustedes saben que así era Que por lo menos A mi estilo ¿No? Era como se estudiaba Uno se leía una cosa Y luego lo volvía A leer en voz alta Y ya uno iba memorizado Y salía con 20 En el examen Bueno, cuando sacaba 20 ¿No? ¡Listos! Aquí va De nuevo Llenazo espectacular En la 5 de julio Volvió a aflojarle Los esfínteres Al gallo gallino Quien le respondió A Lula Que si lo del baño De sangre lo asustó Que se tome una manzanilla Pero es que Lula Alberto Fernández Y hasta el mismísimo Rodríguez Zapatero En Venezuela Lo tratarán de sacar De ese endrogamiento En que parece estar Para que acepte la derrota A la buena Mientras tanto El esperpento Elvis Amoroso Planta explosivos En el camino a Edmundo El próximo presidente Niega credenciales A sus testigos Y allí ¿Cuál leonas? María Corín Y Delsa Saltan a la lona ¿Quieren ver a dos peleonas? Se vienen críticas horas Y al mundo Denuncian las demoras Que como se pelea Un tema como es Delsa y María Lo harán en el CNE Cabum Venga Pasemos amigas y amigos A la denuncia Que ayer dejaba Conocer El doctor Perkins Rocha Quien junto con Delsa Solorzano Y Juan Carlos Caldera Son los delegados Del comando Con Venezuela Ante el Consejo Nacional Electoral Y en consecuencia Los hombres Y mujeres Que están dando la pelea Por el asunto De los testigos Delsa ayer estaba En el Zulia Con María Corina Se supone que hoy Se reincorpora A esta dura brega Pero cual brega No ha sido dura Durísima Cuanto costó Cuál demora Debimos soportar Para que aceptaran La inscripción De Edmundo González Cuanta gente En el mundo Tuvo que meter la mano Para que eso sucediera Un pocotón de gente Un pocotón de gente Amigas y amigos No sé qué pasa Con la música Nuevamente De pronto Se queda pegada Y luego Bueno De pronto Se queda pegada Fíjate Ahí parece Que no tuviera Yo Ninguna música Activada Pero Bien Eso habrá que revisarlo En un ratico ¿No? Aquí tenemos Al doctor Perkins Rocha Vamos a escuchar Parte de lo que Ayer en la tarde Mientras se dirigía Todavía al estado Zulia Y salvaba Todos los obstáculos Las peroratas Que ponen en el camino Mario Correa Repito Se han acreditado Los testigos Se han acreditado Por el orden Aproximado Del 98% Del país El problema Es la constancia De la acreditación Y el registro De eso Se han cargado En el sistema Por el Por el paso Del 98% De testigos Comprenderán Que no es El 100% Porque En fuerte Estíbula Ha sido imposible Cargar los testigos Porque probablemente En el penthouse Del edificio Donde funciona La gran misión Vivienda No será posible Esto Y porque probablemente En las adyacencias Del Miraflores Esto no sea posible Pero en todos Los demás espacios El 98% De los testigos Han sido acreditados Cargados En el sistema Por parte De la plataforma Y por parte Del comando Con Venezuela Y en definitiva La constancia De eso Ha sido Absolutamente Engorrosa Se ha obtenido Un porcentaje Pero muy bajo Al que nosotros Quisiéramos aspirar Estamos hablando De 90 mil personas Que han sido Responsables En dar su nombre En aceptar Esta Esta importante Responsabilidad En prepararse En recibir Los cursos Para formar parte De los centros Electorales De las mesas Respectivas Y hasta el momento Esta imposibilidad Técnica Que pudiera Perfectamente Resolverse Inmediatamente Si abrieran Los canales Regulares No ha sido Posible hacerlo Bueno Eso es lo que Ha pasado Hasta los momentos David Utrera Interviene Amigas y amigos Y según Nos destaca Aquí Miguelito Nuestro querido Familiar digital David Utrera Que nos escribe Desde Desde Bogotá Dice El CNE No permite Ya va El CNE No permite Imprimir Las credenciales Son las cosas Esenciales Que pretenden Ignorar Están jugando A cansar La paciencia De la gente Pero No tienen Presente Que esto es Hasta el final Bien dicho Esa es la actitud Esa es la actitud De todo el mundo Ay Dios mío Bendito Bueno Miguelito Si hace ratico Se acercó Miguelito Si había resuelto Temporalmente El programa Digo el problema Pero aquí lo tengo El problema Está presente Bueno Bájale la música Le bajo la música Pero escríbele A Miguelito Que cuando pueda Por favor Se haga presente En las inmediaciones En las adyacencias Del lugar María Corina Machado Ayer sobre este asunto Habló Vamos a ver En qué términos Respondía La pregunta Porque obviamente Era la información Más allá De la gran victoria De Edmundo González Que resuena Clamorosamente También en el Zulia El estado Con mayor importancia electoral Porque es el que tiene El mayor número De electores Este Pues La gente iba conociendo De esta tremenda dificultad De hecho En un rato Le voy a colocar Un poquitico Nada más Porque quiero que vayan A ver esa entrevista En EBTV El canal de la libertad Ayer tuve la ocasión Larisa De hablar con Con María Corina Y al principio Yo dije Cuando me respondieron Sí, bueno, claro Miguel Ángel Tal, pum Vamos a hacerlo así Yo dije Ay, Dios mío Pero por qué No tomaron la previsión De que fuese Como otras entrevistas Que durante los últimos días Ha dado María Corina Este Que ella estuviera más tranquila En un sitio Sentada Miren Me dio la entrevista María Corina Ella de viaje Para Maracaibo Me tiré en la camioneta Pero ustedes saben qué Fue mucho mejor así Porque fue como si yo Me hubiera sentado En la camioneta Con ella Y la verdad que Ella estaba muy relajada Hablamos como Los amigos Que somos Desde hace tantos años Sí Este Fue muy dulce Muy cariñosa Conmigo también Este De hecho Yo me comuniqué hasta Con los muchachos Que iban a su alrededor Esos muchachos Que son para mí Unos héroes Y que graban Todo y tal Ella se alegró muchísimo Porque los tomara en cuenta Y como no vamos a tomar en cuenta Nosotros somos comunicadores Y sabemos que ellos Han sido una parte Pero medular Para conocer realmente Lo que desde el régimen Quieren callar Así es Ellos han sido La voz Los ojos Los oídos De todos nosotros Esos muchachos ¿Verdad? Incansable Totalmente Yo me emociono Porque la verdad que Esos muchachos Luis Gonzalo Pérez Y todo Hay unas muchachitas Ahí sentadas Yo le veo Unas muchachitas Jovencitas Y María Corina Se emocionó mucho Cuando yo les di El reconocimiento Los nombraste Sí señor Sí Yo también me emocioné Mucho al verla En la entrevista Contigo Porque bueno Uno la viene Observando En entrevistas formales Con todos los periodistas Y realmente allí Es como tú dices Era como que tú Estabas ahí al lado Viajando con ella Y ella conversando Contigo Bueno como tantas veces La hemos visto Conversar con nosotros Cuando estábamos allá En RCTV Que iba a las reuniones Y nos sentábamos Todos juntos A planificar tantas cosas Fue muy bonita La entrevista Fue muy bonito Ahora les voy a colocar Mara Corina de repente Mira Miguel Ángel Y volteaba la broma Para que yo viera la carretera Te hace falta ¿Verdad? Te hace falta Te quiero pronto Los queremos pronto De regreso Bueno fue muy bonito Mientras eso pues María Corina Ya en esa conversación Me dijo Miguel Ángel Está sucediendo algo Muy grave justo En este momento Con la cosa de los De los testigos Ahora ustedes saben De donde viene Mara Corina No es que Mara Corina Viene desde que Creó 20 Venezuela No Si hay una tipa Leona en el asunto Electoral Es en Mara Corina Machado Fundadora de Súmate No se nos puede olvidar En consecuencia Pues vale mucho Lo que ella Plantó Dejó sentado Porque ella es la autoridad Así Quieran venir A inventar Pistoladas Los del régimen Ellos saben Que están enfrentando Por más que quisieron Evitarlo A la fuerza De María Corina Machado Venga Sonó así Adelante No, no Es que tiene que haber Testigos Tiene que haber Testigos Tiene que haber Testigos Como es eso Bueno vamos a Una elección Sin testigos La B El plan B Es el plan A Nosotros fuimos Los primeros Los primeros Que postulamos Todos nuestros testigos Al día siguiente Que se abrió El sistema Entonces La pregunta Hay que hacérsela A los observadores Internacional Esto hay que Rebutárselo Al Consejo Nacional Electoral Que es este Que es este Que es lo próximo Que van a decir Que nada más votan Lo que yo quiero Adiós No, pero absolutamente Nosotros tenemos Un derecho De tener testigos En todos Los centros Que van a estar aquí Pero no solo Los testigos El plan 600K Contempla Una cantidad De personas Adicionales Hemos estado Haciendo Seguiendo Los miembros De mesa Se ha dado Adiestramiento Adicional A los miembros De mesa Que nos han Contactado Tenemos Coordinadores De centro Tenemos monitores Y tenemos Nuestros comanditos Y además Una cosa bellísima Lo que está pasando Ayer anunciamos Nuestra campaña Yo te llevo El 28 Es una cosa Hermosísima Que los comanditos Han asumido Y también Todos Nosotros Hay que darle la cola Al que no tenga acá Al que no se pueda mover Al que no puede ir a pie Tú tienes moto Tú tienes carrito Tú tienes camión Tú tienes un burro Lo que sea que tú tengas Monta ahí Y ayuda a tu vecino A las personas que tú conoces A ir al centro Pero además Decirle a nuestros testigos Y a nuestros miembros De mesa A diferencia De otras elecciones Aquí no ha habido Plata para repartir Pero lo que sí hay Es gente dispuesta A ayudar Y todos van a tener Agua, café Su arepita Su espanada Su pastelito Que me haga algo Lo que ustedes quieran Yo a alguien Tequeño Es un tequeño Ustedes van a tener Un tequeño Que no quieren Un tequeño Es un chiste ¿Viste el chiste? Yo no le había parado No le había parado Yo sí Su tequeño Y voltea Y mira A tequeño crudo Y cuando le dice crudo Ella dice que no Que está muy quemado Qué bien Estaba de muy Muy buen ánimo María Corina Ayer De muy buen humor Estaba Me alegró mucho Miren La verdad que yo Al final Vayan a ver En NEVE TV La entrevista completa Ahí está ya Ahora más tarde Se sube la segunda parte La primera parte Ya está subida Pero además En el programa en vivo Lo van a ver Ahí está completa La entrevista Al final Yo En nuestro nombre En el nombre Del equipo de BTV Y en el nombre Nuestro también Este Le dije Gracias 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 Y Dios te bendiga Dios los bendiga A ella y a todo su equipo Que están ahí Poniéndole el pecho Exponiendo Arriesgando Hay que ver Te acuerdas tantas veces Yo dije Dios mío No solamente María Corina Este Los muchachos Los muchachas Que están a su lado ahí Porque tú sabes Que a veces Si quieren hacer daño No Me perdonan la expresión De pronto No joden directamente María Corina Pero tú sabes Que se bajen de la mula Uno de esos muchachos No, no, no Dios los libre Dios los proteja Entonces Este Pues de gran ánimo Anda María Corina La verdad Y yo sé que esa pelea Pero tú sabes Ahorita que acabo De escuchar a Perkins Rocha Con esto de justificar Y lo voy a decir Con el máximo De los respetos ¿No? Que de pronto No se puedan acreditar testigos En Fuerte Tiuna O en En la oficina Arriba en el penthouse De la misión Vivienda Venezuela O en las inmediaciones De Miraflores ¿Por qué no? Claro Y por qué no Agarren a la gente Del centro cárter El expresidente de Argentina Va a llegar Creo que hoy Llega a A Venezuela Agarren Búsquenlo Y vayan con los testigos Y acredítenlos Donde tienen que estar Acreditados ¿Por qué no? El 100% ¿Por qué no? Y acabo de leer Que Petro va a mandar También a su canciller Bueno No, no, no Es que La cosa está Miren A Nicolás Maduro Como les dije En el cabón Lo van a sacar De ese endrogamiento ¿Ah? En ese En esa desintoxicación Que le viene Va a tener que admitir Su derrota Porque podrá pegar gritos Lo que le dé La perrísima gana Pero las cartas Están echadas Y la gente ya sabe Lo que ocurrió He dicho Y punto ¿Ah? Y punto Aquí hay un audio Mira Que me lo acaban de enviar ¿Quién envió el audio? Uno de nuestros Seguidores ¿No? Uno de nuestros seguidores Envió este ¿Podemos decir la identidad? No 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 podemos decir la identidad Pero aquí está un audio Presten atención ustedes A este audio Mira Y sería mi línea Yo necesito que Por lo menos La que vos vas a dejar allá Me dijiste que era Jaimán ¿No? Que Jaimán Tenga en cuenta Algunos Algunos de los pasos Que se van a dar El día de la elección Yo quiero que ella ahorita Sea vocera De su calle En decirle a la gente Que los que van a votar Por Maduro Tienen que votar Voto abierto O sea Pedir la ayuda En el momento Que esté en la máquina O enseñarle el voto Pero ellos tienen que Testificar O verificar De que la persona Sea sabedora O sea La gente que uno va a poner allá Lo único que ahorita No sabemos Quién va a hacer Cómo vamos a conformar La mesa Hasta que no conformemos La mesa Yo no puedo decirle Mira Que busca fulanito No Ese día Se va a saber A quiénes Quiénes son los que van a estar De nosotros Y al cual Tu hija Tiene que decir Al elector Que tiene que enseñarle El voto a la persona Antes de meterlo A la caja Si la persona Que vota No busca ayuda O enseña el voto No se le va a poder dar Ni la bolsa Ni el apoyo Porque los lineamientos Son de que tienen que ser Voto abierto Entonces Que tienen que hacer Ella tiene que decir A la gente Que se les va a dar Una bolsa de comida Y un apoyo A los que voten por Maduro Pero que sea así De que Porque Hay muchas personas Que me pueden decir No yo voté por Maduro Y si es mentira Por lo menos A mí me van a dar Por decir A mí me dan 600 pollos Por decirlo así Yo tengo 600 pollos 600 bolsas Ok Pan pan Los reparto Y cuando salgan Los escrutinios Hay 400 Ajá ¿Por qué dices 200 pollos de más? Yo tengo que realizar Esos pollos Porque Ay Después que yo Los haya dado ¿Quién voy a saber Yo quién voto Y quién no voto? No La persona Me tiene que dar La certeza Enseñándole el voto Al testigo Pidiendo Se percatan ustedes Del miedo Tan tremendo Que tienen puertas Adentro ¿No? De la falta De control Sobre las listas Esas De Esta es una jefa De calle ¿No? De la estructura Del Partido Socialista Unido de Venezuela A la que le dan 600 pollos Según dijo Dijo Ajá Y cómo sé yo Y si después salen 400 votos Nada más para Maduro 200 votaron por el mundo Cabecechola Pero todas estas cosas Las están haciendo Como en el marco De los estertores Por eso Es que es tan importante Amigas y amigos Ay mira Se pasó Se pasó la música Incluso para lo tuyo Mi hermana Mira yo estoy Que me de una verga La avenida Libertador Nos quedó pequeña Yali Nos quedó pequeña Yali Nos quedó pequeña Bueno Miguelito Por favor Miguelito No puede venir antes Porque hay que resetear Todo para volverlo a acomodar Ah o sea que me fregué Pues se fregó señor Ah o sea que me fregué Hoy sin Me quedé yo Pero fregadísimo Solo con esa música Entonces Bueno Iremos con esta música Pedaleando todo el programa Con esta música Por cierto Amigas y amigos Es importante Que tengan en cuenta Que Mara Corina No obstante dio Pues una palabra De tranquilidad Tranquilos todos Estén pendientes Testigos Que en sus Teléfonos celulares Van a recibir El mensaje Del cómo Van a poder Imprimir Sus credenciales Las instalaciones De las mesas Serán el próximo Viernes Ahora Yo estaba buscando De los archivos Ustedes saben que Nosotros no cometemos Ni de asomo El pecado De que las cosas Por su vida Se callen Y por callada Se olviden No Estaba buscando De archivos Interesantísimos ¿Ah? Que encontré ¿Quieren ver Al imparcial Presidente De El Consejo Nacional Electoral ¿Quieren verlo? Bueno Ahí lo tienen ¿Quieren verlo Dirigirse A María Corina Machado Y a la Sazón de qué? Ahí lo tienen Déjenme ver Que tenga buen Volumen ¿Dónde está El volumen De esta varilla? Ajá ¿Dónde está El volumen? Ah ok Aquí está el volumen Venga pues Venga pues Son hechos públicos Y notorios No solamente En el fascismo Sino en los actos Terroristas Que ha venido Realizando Esta señora Diputada Que está al lado De ustedes Y que ustedes Defiendan Los revolucionarios No nos ponemos De rodillas Ante el imperio Norteamericano Ni de abajo Ninguna chequera Fascista Y terrorista Los venezolanos Y los revolucionarios Tenemos dignidad Porque somos chavistas Y porque queremos La patria De Bolívar Y ustedes No van a pasar Más nunca En la vida Ahí tienen Ahora en mano De esta Es que tenemos Nosotros De confiar Este es el tipo Que no emite De las credenciales A ver Son hechos Públicos Y notorios No solamente En el fascismo Sino en los actos Terroristas Que ha venido Realizando Esta señora Diputada Que está al lado De ustedes Y que ustedes Defiendan Los revolucionarios No nos ponemos De rodillas Ante el imperio Norteamericano Ni de abajo Ninguna chequera Fascista Y terrorista Los venezolanos Y los revolucionarios Tenemos dignidad Porque somos chavistas Y porque queremos La patria De Bolívar Y ustedes No van a pasar Más nunca en la vida La llamó fascista Terrorista Más nada ¿Por qué estaba María Corina Machado En esto? Ya les voy A contextualizar Esto fue El 25 de febrero Del año 2014 El 12 de febrero De ese año Arrancó Una matanza Sin cuartel Por parte De las hordas Represivas Militares Policiales Y parapoliciales Del régimen Contra nuestros muchachos María Corina Con Hidalguía Con valentía Le ripostaba así A este Esperpento Como lo he llamado Vamos a ver Memoria Memoria Atención Memoria Es la palabra Darío Vivas Que murió A causa del COVID La diputada María Corina Machado Este documento Por favor Les pido Evalúenlo Junto conmigo Así Desgranaditamente Como yo les voy A sugerir Lo comprendamos Porque Por supuesto Que es una batalla Extremadamente difícil La que Inicia Este 28 de julio Inicia Atención El miércoles 19 de febrero En horas de la tarde En Nahuanagua Estaba Cuarabobo Geraldín Moreno Un estudiante De 22 años De quinto semestre De citotecnología De la universidad Arturo Michelena Salió a la puerta De su casa A protestar Con cacerolas Con cinco compañeros Pero fíjate Los desgraciados Eso Yo recuerdo eso Cuando uno tomaba La palabra Tomaba el derecho De la palabra Entonces las tomas Eran generales Tú sabes Ahí Era difícil María Corina Ahí se molestó Dijo Tome ahí Director Poncha aquí Cuando empezaba A oscurecer Llegaron por la espalda Dos funcionarios De la Guardia Nacional Uno La lanzó Contra el piso Y cuando Geraldín Estaba en el piso La apuntó A su cara Y la disparó Directamente A la cara Geraldín murió A los dos días Y fue enterrada Este domingo Acompañada De todo el Cariño El dolor Y la indignación De las mujeres Venezolanas Y los perros demonios Se burlaban ¿Sabes? Totalmente Los perros demonios Se burlaban Se va horroroso Yo estuve allí Con su madre Con Rosa Y Rosa Me dijo Que le transmitiera A los jóvenes Que luchan Y a todas Las madres De Venezuela Que en honor Que en honor A su hija Mantengamos firme Y la defensa Por esta causa La diputada Vicepresidenta De esta asamblea Se preguntaba Donde están Las fotos Y las imágenes De Venezuela Porque dice Que las que han circulado Son de otro país Yo traigo aquí Las imágenes De Venezuela Y les pido Que Les pido Que la tomen aquí Esta es Geraldine Moreno Pongan la Pongan la cámara Porque Venezuela Tiene derecho A hacerle un tributo A una joven Que murió Pongan la cámara Esta es Geraldine Moreno Asesinada El 19 de febrero El día Entonces Ellos mataron Con las fuerzas Policiales y tal Y le gritaban Asesina A María Corina El día 18 de febrero Fue Disparada Brutalmente En la avenida Sedeño Esta joven Venezolana Génesis Carmona Otra imagen De Venezuela Pongan la cámara Director Pongan la cámara Estos jóvenes Venezolanos Tienen El derecho Que se les haga El honor De rendirle Tributo Porque dieron Su vida Defendiendo Sus ideales El día 12 de febrero Fue asesinado Basil Da Costa Hoy se sabe Que por efectivos Del SEBIN Aquí está la imagen De este joven Venezolano Ese mismo día Fue asesinado En la cabeza Robert Redman Todo indica Que por los mismos Efectivos Que atacaron La marcha pacífica De jóvenes Que se Pongan la cámara Director Los venezolanos Tienen derecho Los familiares De estas víctimas A que se muestren Los rostros De estos venezolanos Y así transcurrió Luego pusieron A Tania Díaz Inefable La misma Que Como fue Que le calificó Este Mario Silva En aquella La vampira O algo así Les llamó La banda de los vampiros Algo así Porque se estaban chupando Mara Corina Obviamente No se caló más Los insultos Se paró Se fue Pero es importante Ver El argumento De estos bichos Que es el mismo Argumento De hoy Que es Justamente La 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 amenaza Del baño De sangre Con el que Pretende espantar A todo el mundo Nicolás Maduro No se da cuenta Que perdió Incluso el don de mando Sobre la familia Militaria Y la familia Policial Entonces Que era lo que Les petaba Tania Díaz Allí Presidente Muchas gracias Sobre todo Para Por Librar Recordar La razón Del debate El presidente Nicolás Maduro Ha hecho Desde que Asumió La presidencia Llamados a la paz Bueno No quisiera Vaya de la victoria No es casual Porque se está negando El futuro De la patria Por eso fue Que lo hicieron Ese día Pero esa derecha Que planteó Ese plan violento Esa No se vaya Diputada Asuma aquí Porque yo quiero Que usted le diga Al país Yo quiero Que le diga Al país Y lo que vamos A escuchar ahora Es su responsabilidad O no es su responsabilidad Porque tú sabes Que fue lo que Argullero Que como quiera Que se llamó A una protesta Como si no hubiera Derecho legítimo A la protesta Por Dios Entonces Ustedes Los mandaron A la muerte Ah Eso fue Lo que dijeron Y eso es Lo que pretenden Sembrar ahora Nuevamente En la mente De la gente Pero saben que El miedo Se perdió El miedo Se perdió Por eso Lo ves Tan despepitado A Nicolás Maduro Hablando de baño De sangre Y hablando De cualquier Pistolada Cosa bonita Antes de pasar Este A leer Los mensajes González Urrutia Ofreció a Maracorina Machado El cargo Que desea En su gobierno De ganar Las elecciones El próximo domingo Tú fuiste testigo En tiempo real Larisa De lo ocurrido Cuéntanos Bueno la verdad A mí me emocionó Mucho Cuando Porque es lo menos Cuando una periodista Le pregunta Que qué cargo Va a ocupar Maracorina Dentro del gobierno De él Pues él dijo Como debe ser El cargo Que ella Quiera Ocupar Así de simple Cabum ¿Verdad? Cabum con eso Bueno Vámonos a la lectura Por favor Bueno Isabel Dice Desde Maracaibo Amanecimos muy contentos Por nuestra gran Pero gran Concentración Por nuestra Venezuela libre Roberto Allende 24 Dice Buenos días La hermosa Larisa Y excelente Miguel Ángel Desde La Guaira Un cabum ¿Y por qué no me dijo Hermoso a mí? Desde España Desde cero Dice Edmundo y María Corina Nos derraman Esperanzas De sueño Y libertad Revuelven las aguas Mansas Cabum L. Cáceras 2023 Dice Miguel Ángel Yo voy a salir A cumplir Con mi voto Pero si el CNE Hace trampa ¿Quién dice Después lo contrario? Todos ustedes Todos nosotros María Corina Comando con Venezuela La plataforma unitaria El mundo entero Es así No olviden No olviden Salir muy temprano A votar Quedarse cuidando El centro Todo el día Bueno Por ahí ayer Tú me estabas comentando Ya comenzaron a decir Que la orden Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela Es que desde la medianoche De anterior Del sábado Salgan los Militantes del PSUV Llevados en sus autobuses Desde todo lo que van a hacer Y que tomen los centros Bueno La gente igual Salga Salga de madrugada A votar El 28 Están tomados los centros Bueno entonces no habrá votación Pues entonces Habrán abortado Las elecciones La Rat Exacto Iba a decir una cosa Sí, 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 sí Yo le decía eso Que no quise decir Porque esos son animalitos De Dios también También No, son criaturas de Dios Sí Bueno No ellos Ellos son demonios No, yo sé Ellos son demonios Estoy confundida Yo estoy muy clara Pero la gente tiene claro Que lo del domingo 28 No es asistencia a unas elecciones Es asistencia a vencer Pacífica y electoralmente El intento más brutal y descomunal Del robo de la soberanía nacional Nada más y nada menos La soberanía nacional Miren que épico el escenario Hablándolo así Un día como hoy Día del natalicio De nuestro libertador Simón Bolívar A quien también habremos de reivindicar Tiene mucho más valor Tú estabas leyendo Este Ya comentarios Sí, estoy leyendo Pero me paraste ahí Discúlpame Te interrumpí Yo sí que soy osado Dale León Edison Dice Saludos de Chicago Apoyando a todos los venezolanos Que saldrán a votar el domingo Los acompañaremos desde aquí Siempre pendiente De todos ustedes Dice Gaby 1512 Dice Hola, buenos días Saludos a todos Desde Puerto Ordaz Estado Bolívar El Zulia fue apoteósico Cabum Cabum Ay, Dios mío Dice También Vamos hacia abajo Tienes que cuidarte Sabo Y yo que voy a estar Ayer cuando hablé A lo último Le dije Mira, Mara Corina Nosotros en el operativo Allí en EBTV El operativo de EBTV Que va a comenzar muy temprano El domingo en la mañana Se llama Venezuela Bota y Cobra ¿No? Y entonces Lo tenemos clarito Eso Nosotros tenemos Hora de entrada Pero no tenemos Hora de salida Porque saben Hasta cuándo Vamos a estar Transmitiendo Ininterrumpidamente Hasta el final Si, ella se sonrió Cabo L. Cáceres L. Cáceres 2023 Dice Miguel Ángel El papel más importante De estas elecciones La tiene Padrino López Dejará que el CNE Haga el fraude Ay Dios Voy yo Bueno, si vaya usted pues Voy yo, por favor Por cierto, recuérdame Que tengo Para Valeria Ah, la copla La copla Yo le tenía Preparado una copla Lo que pasa es que Ayer no la pude No la pude No estabas tú No estabas tú Estaba yo Pero bueno Podrías haber tú Creado una copla Para mí eso Muy difícil Pedro José Matabatista Buenos días Bueno, las cartas Están hechas No, ya había leído A los primeros lugares Vamos a irnos A la última parte Del chat Rosaura Escobar Desde Varinas Donde empezó todo Dice Te saludo Miguelito Cariño para ti Rosaura Ángel Villalobos Gloria al bravo Pueblo Que el yugo lanzó La ley Respetando la virtud Y honor Sí señor Esa es la actitud Gloria 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 Guillermo Castillo Miguel contigo Laris y tú Deberían juntos Bailar el día lunes En un especial Ante la cámara Los dos estar Serán los dos estrellas Sin nada que temer Todos aquí coinciden Los quieren ver crecer Bum Cabum Bailaremos el lunes Claro que sí Pedro Alejandro Villegas Torín Saludos Miguel Un abrazo El domingo Haremos historia Cambiamos la dictadura Por democracia Saludos desde Uruguay María Corina Machado Y Edmundo Fue el mejor equipo Que pudo ser conformado Tienes razón Sí Guillermo Castillo Ya Ya te leí Guillermo Castillo Rafita dice Una vez Ya va Ya va Ya va Rafita Una vez El majestuoso triunfo Del pueblo venezolano Donde ganará El mundo González Donde se metería O le dará la cara A Venezuela Indira Urbaneja Que se hará Yo ya dije Con Hay algunos personajes Que yo le hago Lo de Cantinflas Mejor Ni los ignoro Pedro Castillo Todos debemos Atenernos ¿Qué dice Pedro Castillo? Todos debemos Atenernos A no votar Porque no hay Políticos serios Para dirigir este país Todos estos políticos Tienen intereses Personales Y no al país Dice Pedro Castillo ¿Tú no vas a votar? Ay Dios mío Atente a lo que te van a decir Pues Freddy Freddy dice Buenos días Desde Perú ¿Cómo va el proceso De acreditación de testigos? Peleándose Compañero Peleándose Aquí va Drina en Pinto Son hermosos los dos Larisa Ayer te quedó bien Esa del gallo pelón Mil bendiciones para usted Esa fue la que te llamó hermosa Y a mí me dijo excelente Son muy valiosos para nosotros Que estamos aquí en Venezuela Cariños a todos Ayer Rubén Alvarado Buenos días Miguel Y Clarisa Saludos desde Punto Fijo Aquí estamos en familia Esperando el domingo La pelea será descomunal Hasta el final Hoy nos preparamos una sopita Para seguir viendo sus programas Sopita Sopita Sabrosa Sopita Bueno Voy a Voy a complacer A A Valeria ¿No? Cuyo hermano Nos había dicho Que cumplía años Ayer martes Así Cumplió 21 años ¿Verdad? Sí señor Bueno mira Mira Esta va para ti Esta va para ti ¿Ah? Venga Y dice así Valeria la cumpleañera Sopla velas Sopla velas muy feliz Pronto tendrá que decir Que es de este chat la reina Ni un huracán la despeina En su andar con tal belleza 21 cumplió su alteza Y aquí se lo celebramos Y el cumpleaños Cantamos A Valeria La traviesa Cabón David Utrera está Enviándonos una cosa por aquí ¿Qué dice David? ¿Qué dice el gran David? Hoy el rosedal perfuma Con delicados motivos Entre colores muy vivos Del clavel y la gardenia Los pajaritos en feria Trinan en los castaños Hoy en tus 21 años Te felicito Valeria Upa Eso se lo escribió ayer No si dijo Esto es de ayer Te voy a decir una cosa hermano ¿Ah? Eso está Lo que escribiste Se parece a aquella canción Cuyo autor no recuerdo Pero que cantaba Tan magistralmente Serenata Guayanesa De la noche Se ha vuelto hermosa Y rebosa de alegría Las estrellas Las estrellas Dicen cosas Titilando poesía Para cantar Un cumpleaños feliz Qué lindo quedó eso David Sí, una belleza Es poeta David Lo voy a leer nuevamente Hoy el rosedal Perfuma Con delicados motivos Entre colores muy vivos Del clavel y la gardenia Los pajaritos en feria Trinan en los castaños Hoy en tus 21 años Te felicito Valeria Bellísimo Muy bello Muy bello Yo me imagino a David Utrera ¿Qué edad tú tienes David? Dime qué edad tú tienes David Este Me imagino ¿no? Ese tipo de pico de oro Una belleza Debe haber levantado Muchas novias Con 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 esa manera De 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 hablar Y de rimar ¿Ah? Sí A ti te dice una cosa así En el oído Y eso suena bonito Muy bonito Caracoles Bueno amigas y amigos Antes de hacer la primera pausa Voy con nuestras recomendaciones De rigor La primera de todas ellas My braces Sonríe Que la vida es bella Estamos en My braces Mi centro de salud bucal En Hayalía Déjame mostrarte Lo mejor de lo mejor Y sonríe Que la vida es bella Ya sabes que cuentas con My braces Para el cuidado de toda tu familia Con un equipo de primera Y lo último en tecnología No hay mejor lugar Para atender Tus necesidades odontológicas Blanqueamientos Implantes Prótesis Ortodoncias Periodoncias Y más A tan solo 15 minutos Del aeropuerto internacional de Miami En My braces Dile no Al dolor de muelas Dile no Al dolor de bolsillo Porque además De tener los mejores precios Podemos financiarte Desde dos Y hasta tres años Sin intereses Llámanos Y déjanos Hacerte sonreír Es My braces Mi centro de salud bucal En Hayalía Y Sonríe Que la vida es bella 786-431-1451 Anotaron el número telefónico Desde cualquier parte de los Estados Unidos Si que es buen negocio venir a My braces Porque el trato es de primera Porque hay especialistas excelentes Para todas las especialidades odontológicas Porque hay tecnología de punta Y saben que Estamos muy cerquita del aeropuerto Y saben que Los mejores precios De todos los Estados Unidos Y los mejores planes de financiamiento De todos los Estados Unidos Y si ustedes No están en Estados Unidos Si quieren dar la recomendación A familiares y amigos Que estén en Estados Unidos Y van a llamar desde fuera Recuerden Más 1 786-431-1451 Es My braces Sonríe Que la vida es Bella Cabum Ah no Ahí no Ahí no Ahí no rueda el cabum Vale Yo le iba a dar el cabum Pero bueno Se lo doy aquí Boom Y como van Amigas y amigos Ustedes Compartiendo Ya están dándole a compartir Suscríbanse Por supuesto Nos regalan Luego de la campanita Un like Están todos dándole like Eso es extremadamente importante Para que sigamos Siendo cabais Más fuertes Más fuertes Y el corazoncito En Instagram Que es Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El ron de Minola Bien El ron de Minola O Vinola Ya eso lo hemos hablado Varias veces Pero es que a mí Siempre se me olvida Alguien nos respondió ¿Verdad? ¿Ah? No Nosotros lo buscamos Por internet ¿Sí? ¿Y era qué? Ron de Vinola Vinola Ron de Vinola Vinola Con B Ya me confundí ¿Con B de burro O con B de vaca? ¿Será que la chica Volverlo a buscar? ¿Y qué quiere decir Vinola? No quiero volverlo a buscar ¿Y Minola? No quiero volverlo a buscar ahorita Tú estás alzada ¿No? Como tienes tantos éxitos Ahora No, no, no Ayer ustedes saben Esta muchacha se metió Más de 300 mil reproducciones En todo lo que hizo Durante todo el día Entonces ahora es alzada ¿No? Es el ron de Vinola No, no No, no quiero Ay Dios mío Bendito Tú sabes, hablando aquí de verdad De una cosa seria Uno de nuestros seguidores De nuestros amigos Del chat Pero de Instagram Ajá Se hace una pregunta Que yo también Pensándolo bien Me hago, ¿no? Ajá ¿Por qué no han salido Los otros candidatos A protestar Que sus testigos No son acreditados? Enrique Márquez lo hizo Enrique Pero el resto Enrique Márquez Que es Sí, ya sabés Es aparte Enrique Márquez Pero Enrique Márquez Lo hizo Y lo hizo desde hace rato Sí, claro Fue el primero En hacer el protesto Viene haciendo las denuncias Sí, sí, sí ¿Tuviste lo que tengo en pantalla? Ay, sí Yo leí eso Ah, ok Espérate un momentico Porque tengo que detener La grabación aquí